¿Cómo es eso de que hablas también alemán? Hablo alemán e inglés porque estudié en un colegio alemán, me gradué en Alemania y estudié también parte de mi universidad en Estados Unidos. Wow, a ver un piropo aquí para animar en alemán. No, 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 piropo no, piropo no. Cántate algo en Alemania. Ay, sí. Tú pude, sí, no, no, perdón, voy a ponerla más jodida, pero tú me dices si sí o no, ¿no? Porque de pronto te corta. No, pero dígame rápido porque si yo ya pensaba... Que digas, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar. Eso se puede decir en alemán o no. Das es un colegio, das es un colegio en el mar. Das es un colegio en el mar. Pero no, no suena tan chévere. Bueno, entonces cántate algo, pues yo lo hice en alemán. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Hay un par de personas.